Nunca se nos ha enseñado a emprender en el colegio ni en la universidad. Yo como te digo, yo me gradué en licenciatura en administración de empresas y nunca nos dijeron que emprendamos, que hagamos esto, que creemos valor en el mercado para construir riqueza. No, siempre nos dicen que hay que ser empleados y nos educan para ir a trabajar a una empresa. Pero en internet nosotros podemos emprender muy fácil. ¿Por qué deberías de emprender por internet? ¿Por qué deberías de tener un negocio digital? En este video vamos a hablar sobre, por lo menos, las tres principales razones y ventajas de tener un negocio digital. Te quiero invitar a que te suscribas y desclique en la campanita de notificaciones porque en este canal hablamos sobre emprendimiento digital, marketing digital, desarrollo personal, mindset, todo esto para que vivas en abundancia y con propósito. Así que sé que será un canal de muchísimo valor para ti. Te motivo a que te suscribas. Pero bueno, hablemos. Número uno, algo muy importante que nos provee los negocios online y es la libertad de tiempo. Libertad de tiempo. Esta es una de las razones principales por las cuales yo decidí dejar todo lo tradicional. Yo me gradué de licenciatura en administración de empresas. Yo me gradué, me tardé como ocho años en sacar la carrera. Trabajaba y estudiaba. Tuve la oportunidad de ser empleado, de hacer colas para ir al trabajo, de hacer cola para salir del trabajo a la universidad. Y bueno, yo decía, pues que no puede ser la vida solo así. Y en mi frustración de que ya me había graduado y no estaba 100% satisfecho con mi vida, fue que yo empecé a leer, empecé a invertir en webinars, en masterminds, en coachings, en asesoría, en cursos, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde fui viendo la luz, que lo que necesitaba era salirme de lo que la sociedad te dice, salirte del montón. Y si tú estás feliz en tu trabajo tradicional, pues enhorabuena. La felicidad creo que es el éxito número uno en la vida, ser feliz. Ese es el fin último en la vida. Así que si eres feliz, ya tienes un gran éxito en la vida. Pero si por alguna razón estás disconforme en algo, no tienes tiempo, no tienes dinero, no te alcanza, estás frustrado, te cae mal tu jefe, etcétera, etcétera, pues en este video te quiero decir que de lo mejor de emprender por internet es eso, la libertad de tiempo. Yo quería tener mi tiempo. Yo el día de mañana, cuando yo me case, que todavía no se sabe, ahí dio. Bueno, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, cuando yo tenga una familia, yo quiero dedicarle tiempo a ellos. Yo no quiero dejar pasar un cumpleaños, dejar pasar una actividad de mi hijo, porque tenía que trabajar. Entonces yo estoy sembrando hoy en día, yo estoy cosechando hoy en día, yo estoy creando contenido hoy en día, estoy creando cursos como coproductor, como productor, estoy creando servicios de agencia, me estoy creando negocio de marketing de afiliados, etcétera, etcétera, porque cuando tú empiezas a emprender por internet, te empiezas a dar cuenta del potencial de tantas cosas que hay, que al fin y al cabo, una de las principales barreras de emprender por internet es el shiny object syndrome, el síndrome del objeto brillante. ¿Por qué? Porque todo funciona en realidad y hay muchos modelos de negocios muy rentables. Entonces te pueden decir, ah, es que lo mejor es emprender en Amazon y vender productos en Amazon. Entonces sacas el curso de Amazon y quieres hacer en Amazon y te vas a comprar las cosas en Amazon y lo metes en Amazon y te das cuenta después que es súper complicado y después te dicen que lo mejor es el marketing de afiliados y entonces sacas el curso de marketing de afiliados y te vas a hacer solo en marketing de afiliados. Hay distintas estrategias, distintas tácticas y bueno, está crear tu propio curso, crear tu propia mastermind, crear tu agencia digital. Hay tantas cosas que tú puedes emprender por internet que como te digo, te entra el shiny object syndrome. Quisieras ver cuál es la forma más fácil de emprender y es que no hay forma fácil. Todo lleva tiempo, es como cualquier negocio, pero lo que sí es que todo funciona siempre y cuando tú pongas el enfoque. Donde si tú agarras un curso, tú le pones todo el enfoque, entonces tú vas a tener resultados en ese modelo de negocio. Esa persona ya creó el curso, ya creó la metodología, ya sabe qué es lo que funciona, ya pasó por el proceso. Obviamente si es un buen productor, si es alguien honesto y que hay alguien que realmente te puede dar resultados, pero si tú le pones el enfoque a eso, pues tú vas a tener resultados. El problema es que pivoteamos mucho, que vamos aquí, que probamos esto, que probamos lo otro, pero es parte del proceso. Todos queremos probar distintas cosas. Yo he probado muchísimas cosas y es parte de ya a mis más de 30 años de edad, te puedo decir que todo funciona, que todo es muy rentable, pero necesitas estar enfocado. Entonces, paso número uno, ventaja número uno, libertad de tiempo. Número dos, y esto también me encanta mucho y esto es algo que me motiva también, me motivaba también a emprender por internet y es la libertad de... Dilo ahí, escríbenlo aquí en los comentarios. Libertad de locación. ¿Cuántas personas no están aburridas de ir al mismo trabajo, de pasar toda su vida en un cubículo, en una oficina? Y peor, si no te gusta lo que haces, si no te cae bien tu jefe. Entonces, con los negocios digitales podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier horario. ¿Por qué? Porque nuestro negocio lo tenemos ahí, en una computadora. Podemos tener nuestro equipo a remoto, podemos tener a los que nos ayudan, nuestros colaboradores en remoto y poder trabajar las 24 horas al día. Y sobre todo, algo que es... Esto está cambiando las reglas del juego, es la publicidad digital. Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads. Yo hoy me grabo un anuncio así en 20 segundos, lo voy a colocar en internet y yo le estoy vendiendo a millones de personas todos los días, las 24 horas del día, están trabajando los anuncios por mí. Es como que setee en la computadora 500 vendedores al mismo tiempo que no se quejan, que no alegan. Solo les tengo que dar plata ahí a Marquito Zuckerberg para que me siga publicando y no me bloquee la cuenta publicitaria. Pero son cosas que tenemos que visualizar, que le podemos vender al mundo entero, que le tenemos libertad de locación. Y luego viene otra de las ventajas, obviamente. ¿Adivina cuál es? Ya tenemos libertad de tiempo, libertad de locación, libertad financiera, obviamente. Por eso en este canal yo les digo que vivamos en abundancia y con propósito, porque qué bonito vivir la vida, nuestro estilo de vida con abundancia, con todo lo que querramos. Todas las personas, todos nosotros tenemos distintos estilos de vida, distintas metas. Hay personas que son felices con mil dólares al mes, hay personas que son felices con 10 mil dólares al mes, hay personas más ambiciosas que quieren 100 mil dólares al mes, un millón de dólares al mes. Entonces, dependientemente cuál sea tu ambición, lo importante es que seas feliz y que tengas esa libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Que tú puedas tener el estilo de vida que a ti te gusta sin que tengas que volver a trabajar por ello. O sea, que tus activos te generen ese cash flow para poder pagar tu estilo de vida sin que tú tengas que trabajar. Esa es la verdadera libertad financiera. Y en el mundo digital podemos ir construyendo esa libertad financiera. ¿Por qué? Podemos ir generando distintos activos. Y antes, cuando hablábamos de activos, nos poníamos a pensar que teníamos que invertir en la bolsa o que teníamos que comprar una casa, real estate, y obviamente esos son activos. Y a esos activos le tenemos que llegar y a esos activos tenemos que apuntarle siempre. Pero en el mundo digital tú puedes empezar a construir pequeños activos. Por ejemplo, un curso. Un curso digital es un activo que te puede generar cash flow mensualmente sin que tú tengas que volver a hacerlo. ¿Por qué? Tú lo haces una vez y ya tienes ese activo. Tú lo cuelgas en internet y pues bueno, aquí ya viene todo el tema de los negocios digitales que tú tienes que crear el marketing, el proceso de ventas, el funnel, la publicidad, etcétera, etcétera. Pero tú ya hiciste ese curso y te puedes seguir generando cash flow todos los meses. Hablemos de algo muy sencillo. Un video de YouTube. Tú subes un video de YouTube a tu canal y ese video, aunque tenga 10 reproducciones, te está generando centavitos. Esos centavitos tú los multiplicas por todo el contenido que tú empiezas a hacer en un año, en dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Tú tienes cientos de videos que te están generando centavitos. Por eso hay YouTubers que ganan 10 mil dólares, 20 mil dólares, 100 mil dólares, dependiendo cuál es el nicho de tu canal de YouTube. Pero son pequeños activos digitales que tú vas colgando y ya automáticamente te paga YouTube por la publicidad de tu video. Entonces, la libertad financiera es algo muy importante y una de las características por las cuales también te recomiendo emprender por Internet porque se desarrollan distintas fuentes de ingresos de distintas variables. que YouTube, que la publicidad, que el curso, que esto, que lo otro, que el software, que el marketing de afiliados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo amo el Internet y te motiva que emprendas por Internet. En uno de los videos hablamos que nunca se nos ha enseñado a emprender en el colegio ni en la universidad. Yo, como te digo, yo me gradué en licenciatura en administración de empresas y nunca nos dijeron que emprendamos, que hagamos esto, que creemos valor en el mercado para construir riqueza. No, siempre nos dicen que hay que ser empleados y nos educan para ir a trabajar a una empresa. Pero en Internet nosotros podemos emprender muy fácil y muy, bueno, es fácil emprender prácticamente Internet. Tú, para emprender, tú necesitas comprar un dominio de 12, 15 dólares, un hosting y listo, lo subes a WordPress, puedes crear tus primeras landing pages con un plugin en Elementor y ya, tienes un negocio digital, le empiezas a generar tráfico y lo empiezas a monetizar de alguna manera porque eso es algo muy importante que tampoco nos enseñan en el colegio o en la universidad de ningún lado. Tú tienes que vender algo para generar riqueza, tú tienes que vender y los negocios digitales lo que hacemos es vender. Por ejemplo, un blogger que dice que no vende nada y que solo tiene blogs y tiene tráfico en su blog, pues él vende el espacio para poner la publicidad en su blog. Hay bloggers que monetizan muy bien con el marketing de afiliados, pero al fin y al cabo vendemos algo. Tú y yo vendemos algo, toda la vida hemos vendido algo y si tú dices que no tienes nada que vender, pues estás vendiendo que es algo lo más valioso de tu vida, es tu tiempo. Hay muchísimas personas que trabajan en una empresa que están frustrados, amargados, que les pagan mal y dicen, no, es que a mí no me gustan las ventas, yo no tengo nada que vender, yo nunca he tenido que vender nada. Pues lo que estás haciendo es vendiendo tu tiempo, pero en el colegio, en la universidad, en ningún lado nos enseñaron sobre ventas, pues en el mundo digital es lo mismo, tú tienes que vender algo, ya sea como afiliado, propio o tú vendes una de las mayores monedas que de hecho te quiero invitar a ver este video sobre las monedas más valiosas en el mundo digital, pero una de ellas es la atención, entonces hay youtubers, hay influencers que lo que hacen es que no tienen un producto físico, no tienen como algo tangible o algo como afiliado a promover en el mundo digital, pero venden la atención, venden la atención de su audiencia a marcas, a patrocinadores, sponsorships, a la misma publicidad de su canal de YouTube, a la publicidad que haga con otras marcas en Instagram o donde tenga la audiencia, pues esa es una forma de monetizar, pero siempre tú tienes que vender algo, entonces recuerda ¿por qué deberías de emprender por internet? Libertad de tiempo, libertad de locación, libertad financiera, te quiero motivar a que emprendas, a que si tú quieres poner tu marca personal, si tú quieres empezar tu negocio de cualquier índole, pues que lo hagas, que no te quedes con esa espinita, es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que puedes hacer, salir de tu zona de confort, lo mejor de la vida está fuera de tu seguridad, fuera de tu zona de confort, tú eres capaz, desde ya te digo que estoy para servirte, te invito a que te suscribas, des clic en la campanita de notificaciones, mi nombre es Javier Montenero y te veo en el próximo video.